Bienvenida, Sofía Rivera Torres. Compañeros queridos, miren nada más. Paso por ustedes porque traigo un chido de qué contarles. Miren nada más. Una madre conoce cada centímetro del cuerpo de sus hijos, ¿no? Sí. Por eso, cuando le cambiaron el pene a su hijo, ¿cómo? Mamaniú inmediatamente saltó. ¿Quién es? ¿Quién es Mamaniú? Mamaniúrca. Ah, claro, Mamaniúrca. Adelante, Mamaniú. Sí la tiene grande, pero se pasaron. Yo, como lo parí, ya le he dicho con esta edad, a ver, enséñame, porque lo tienes gracias a mí. O sea, o sea, a ver. Entonces me dice, no, mamá. O sea, a mí no me lo enseña, imagínate. Privilegiadas aquellas. No te puedo decir si ya lo usa, pero yo me imagino que sí. Porque yo a su edad ya había cogido. Oigan, y al parecer, el pene grande lo heredó de su madre. Mira, la verdad es que no sé si heredó el pene, pero los testículos seguro. Pero, pero, Niúrca, ¿cómo sabe el tamaño de su hijo? O sea, por ejemplo. Ah, porque creo que desde bebé ya la tenía así, un fenómeno el niño. Creo que el médico lo sacó, así. En el parto. Ajá. Oye, y como es muy normal hablar de los genitales de tu hijo con la prensa, la cubana dijo esto de la zona íntima de su muchacha. ¿Yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo le voy a dar condón a mí o no? Es como darle cigarro, ¿no? Si fuma, cómprate tus cigarros. Si fuma, cómprate tus condones. No, 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 no. Aparte, él es macho. El macho de que se le para el p***o y ya tiene que ver dónde meterlo. Pues, ven, no, no, porque tú tienes que ver. Ay, es que Niúrca de verdad es bien divertida. Sí, sí, sobre todo si no es tu mamá, ¿no? Ahora, Eduardo, si tú fueras hijo de Niúrca, ¿qué harías? Hijo. Pues le diría, mamá, la lactancia es muy importante a cualquier edad. Me parece el de la cámara uno. ¿Y cómo sabe que su hijo ya tiene dónde meterlo? Sí, pues, ¿cómo sabe eso? Ah, porque Mauricio Clark lo va a visitar muy seguido. Se lo cuento. Nomás que no le diga por dónde. Sí, y él dijo que lo tiene, bueno, ella dijo que lo tiene grande comparado con Alfredo Adame. Ah, ya, por favor, así cualquiera, hasta yo. Bueno, y...